¿Grande mejorías en el partido del día de hoy? Sí, yo creo que mejoramos a lo que venimos haciendo partido a partido. Igual ya contra la Católica mostramos un buen fútbol. Creo que hoy lo demostramos también en el primer tiempo más que nada, donde fuimos superiores en todas las líneas. Por desgracia, por un tiro libre, una pelota parada, no lo empataron. Y bueno, nos costó volver a aumentar. Empates con sabores amargos, Tomás. ¿Falta la puntada final quizás para cerrar el partido? Sí, hoy nos faltó eso. Pero con las situaciones que vamos generando, con el fútbol que estamos haciendo, creo que eso va a venir tranquilo, va a venir pronto. De todos modos, un comienzo de campeonato bastante difícil. Ahora tienes que visitar a O'Higgins en Rancagua, luego recibir, ojalá acá a Colo-Colo. Se ve bastante difícil todavía el panorama para tratar de zafar de las posiciones de abajo. Sí, ya desde antes sabíamos cuál era el fixture y ya sabíamos que no era para nada fácil. De entrada teníamos cuatro partidos muy complicados. Pero creo que bueno, que con este fútbol va a ser muy difícil que perdamos y que esperemos sacar la mayor cantidad de puntos posible. Hoy tuviste buen partido, hubo un asa en tu juego. ¿Y cómo te asististe en el terreno de juego? Bien, bien. Creo que me estoy tratando de volver a acomodar en la posición. Hacía bastante que no jugaba ahí. Venía jugando mucho de central, pero bueno, de a poquito tratando, como le digo, aportar para el equipo, ir mejorando partido a partido y que todo fluya para seguir ganando. Gracias Tomás. Lo damos a la receta. Gracias. Gracias.